¿Qué es el decreto de convocatoria a elecciones? 90 días antes de la fecha de elecciones, bueno, el intendente tiene que hacer la convocatoria, es decir, con esta firma de este decreto, a partir de ahora ya queda formalmente establecida la elección para el 30 de junio y a partir de ahora también empieza a funcionar tal como lo establece nuestro régimen de ordenanza, es la junta electoral permanente que funciona durante todo el proceso electoral para estas elecciones del 30. Bueno, ¿cómo va a ser el procedimiento, Fujol? Bueno, nosotros acabamos de presentar un presupuesto para el funcionamiento, o sea, cuáles van a ser los gastos que va a tener la junta electoral en cuanto local, empleado, la dieta de los jueces electorales, del secretario y en eso estuvimos acordando, llegando a un convenio, digamos, marco, pero sin ser formalmente la estructura de un convenio por escrito. Simplemente en base al presupuesto que el colegio ha aportado, acordamos los términos de funcionamiento en cuanto a los gastos, que es lo que a nosotros nos interesa, y de los gastos también de la elección de los miembros que van a formar parte de la junta electoral. ¿De cuánto es ese presupuesto? Bueno, no lo tengo así en mente, porque hay distintos ítems, el local lo va a poner la municipalidad con todos los recursos mobiliarios y todo lo demás, 45 yus para cada miembro de la junta electoral y 30, 30 para el secretario. Doctor, ¿cómo va a ser esa convocatoria para la conformación de la junta? Bueno, el Colegio de Abogados de Córdoba, por unanimidad en su directorio, aprobó constituirse a través de abogados de la delegación Visa Carlos Paz en junta electoral permanente y hemos estado, por supuesto, aceptando y tomando nota en el día de hoy del decreto de la convocatoria para la elección de este año, que es la del Intendente Municipal y el Consejo de Representantes y Tribunos. Por supuesto que la convocatoria la vamos a delegar en la delegación Visa Carlos Paz, el padrón van a ser los abogados de la delegación cercanos a 400 y evidentemente se tiene que hacer por una cuestión electoral para garantizar la participación de todos los colegas y la posibilidad de ser miembros de la junta. ¿En qué tiempo se tiene que dar? Vamos a comenzar a trabajar inmediatamente. Lo que hemos puesto, nos hemos puesto de acuerdo hoy en cuanto a la infraestructura para el desarrollo de la junta, donde la municipalidad va a proveer un local y después todo lo atinente a personal va a estar a cargo de la delegación Villa Carlos Paz del Colegio de Abogados de Córdoba, dentro del presupuesto de gastos que va a solventar el municipio, atento que la tarea electoral es propia de la municipalidad. ¿Qué implica esto de que sea permanente y no provisoria? ¿Cuál sería la diferencia? Me parece que estamos generando un salto de calidad institucional y lo que estamos efectuando es evitar que estemos corriendo en cada llamado, como nos ocurrió en anteriores oportunidades, donde hubo muy buena voluntad de ambas partes, de parte de nuestro colegio y también una gran predisposición del señor intendente municipal. Pero bueno, a las cosas hay que darle una institucionalidad teniendo en cuenta que a partir que el Poder Judicial, en el caso de Carlos Paz, desistió que hubiera una representación a través de jueces conformando las juntas electorales, este ha sido el mecanismo más propicio y, por supuesto, la participación de los abogados y la calidad y eficacia de la participación de nuestro colegio fue debidamente reflejado en las dos elecciones anteriores. Intendente, bueno, recién lo decía el doctor, ¿no? Un salto de calidad con esto. Sí, la verdad, como intendente de la ciudad, primero destacar la gestión de FITO en la presidencia del Colegio de Abogados de la provincia y de Fernanda Pojol aquí a nivel local. La verdad que el carlospacense quizá todavía no dimensiona la actitud de estos dos vecinos de Carlos Paz, porque encima tenemos la suerte claramente que son vecinos del pueblo, totalmente comprometidos con nuestra ciudad. Y nos ayudaron a sortear una situación clara de la carta orgánica municipal, que tenemos un impedimento base. Este trabajo ya viene hace dos elecciones atrás y creo que su buen trabajo, su objetividad, su transparencia, nos llevaron a profundizar esta relación. Y para nosotros la meta de ya tener saneado una situación base de la democracia y de las instituciones de Carlos Paz no es menor. Yo recuerdo cuando FITO asumió la presidencia y Fernanda también, se sentaron acá y vinieron a ofrecerse y a ponerse a disposición del municipio para profundizar el trabajo de la, tanto de delegación como de la provincia en las problemáticas locales. Así que nos hacen las cosas muy fáciles. Cuando hay gente comprometida, que han demostrado gestión y que tiene puesta la camiseta de la ciudad, para nosotros es un disparador. Así que FITO, Fer, muy agradecido con ustedes. Y expresar el agradecimiento tanto a la provincia como a los abogados a nivel local, porque este es un tema de fondo y un tema que realmente nos tenía a todos muy preocupados.